Buenas a todos, ¿cómo estáis? Volvemos después de unos cuantos días sin hacer nada de esto y hoy quería subir la build de Busser, que es un asesino Esa melee pega cuerpo a cuerpo y sus habilidades principales son el desharretar, desharretar, menos un hombre, con la Q que lo que hace es que golpeas en el suelo con el hacha y tiene un alcance, una distancia en el que pega también sirve normalmente para ralentizar a objetivos es su mayor función ya que daño no hace o si haces mínimo, en comparación con un golpe te sale más rentable pegar o aceptar un golpe manualmente que coger y utilizar esta habilidad Luego la W, que es marca a un enemigo y los ataques básicos te curan Bien, esta es muy importante, pues con esta el Busser es capaz de estar en mitad de una teamfight y si la tienes bien configurada, te bajan vida pero es que no te mueres Bien, y luego tenemos la E, que es carga contra una unidad lo aturdes y le infliges un daño es un daño parecido al que hay en la Q, un daño mínimo más bien lo que se utiliza es para recorrer una gran distancia golpear al enemigo y aturdirlo y es la mayor función que, bueno, básicamente es para lo que se utiliza no es para aceptar un daño considerable ni mucho menos Luego tiene una habilidad, que es la pasiva que es carne fresca, que significa matar a enemigos y recoge su carne, hace que tu fuerza aumente Bien, normalmente cuando tú haces la build de este personaje te lo enfocas hacia esta habilidad en concreto que tiene pues ahora diré por qué Bien, tenemos también las heroicas de este personaje que son como mataderos, como ovejas al mataderos y uno explosivo Bien, son totalmente diferentes La primera, como ovejas al matadero lo que hace es que estunea, bueno, silencias al personaje durante 4 o 5 segundos, que es lo que dura la habilidad y lo mantienes atado a un postel durante ese tiempo es decir, se puede mover, pero no se puede salir de ese radio en el que tú lo has encerrado, digamos Luego, horno explosivo que es, bueno, el horno explosivo cabe destacar que normalmente se utiliza la E y justo luego esta habilidad y os voy a decir por qué el horno explosivo es un daño que tiene el personaje de área ¿Vale? A su alrededor Todo lo que esté dentro sufre ese daño Normalmente la gente bueno, los otros personajes o los otros jugadores cuando te ven, se van entonces por mucho que tú vayas detrás pues no le vas a... es decir, se va a desperdiciar esta ulti Entonces por eso se utiliza la E para ir corriendo hacia el objetivo pero antes de cargar con la E tú activas ya el horno explosivo pues tarda como un segundo o dos en activarse y luego otro uno o no, dos no pero uno y pico en... en explotar y bueno, vamos a ver por nivel que es lo que tiene bueno, dijimos que íbamos a hacer un... os lo voy a enseñar como dije la otra vez que es en el mapa de prueba ¿Vale? para que veáis la configuración que tiene y la utilidad que tiene bien es un personaje que pega muchísimo hace mucho daño y también digamos que es un personaje de... ¿cómo se dice? de asedio, digamos porque te puede petar una torre en un momento si está bien hecho y bueno, vamos al lío bien tenemos a nivel 1 nada más empezar te da 4 opciones 4 posibilidades tiene picor que reduce el coste de maná esto... maná, este personaje gasta poco la verdad no te sale ni rentable ponerlo bloqueo pues la verdad que tampoco porque el bloqueo normalmente yo por lo menos lo utilizo en personajes que son tanques y que sí que van a estar ahí aguantando un tiempo pero el busher que es el bloqueo personalmente aquí no... no... no afecta no te sale rentable cogértelo uuuh, espérate canco han empezado ya a pegar bien luego dice carne picada y se aumenta el daño de desgarrate joder, no me sale el nombre tío desgarrate joder, que no me sale tú desha retar desha retar hostia, ahora ya sí vale y... tampoco te sale rentable al fin y al cabo si selecciona esta posibilidad te sale más rentable pegar un golpe manualmente es decir un ataque melee normal y corriente que utilizar la Q vamos a ver como funciona la Q para que lo veáis aquí y... lo que estaba diciendo antes del rango que tiene vale todo lo que está en ese rango es... queda... no aturdido pero queda ralentizado durante un tiempo un tiempo que es un 50% durante 2 segundos bien luego la última habilidad que es la pasiva es que es el fuerte que tiene este personaje yo he visto a muchos otros hacerse... hacerse este personaje y en cuanto no tienen esta build el butcher pierde mucho, mucho, mucho ataque si no mucho ataque sino mucha fuerza porque ataque ya tiene de por sí dice... ¿por qué? ¿qué te da recoger carne fresca? bien dice... te curas un 3% de tu salud máxima al recoger carne fresca continúa cayendo carne aunque tengas el máximo de acumulaciones ¿qué quiere decir esto? a la hora de pegarte contra el birro cada vez que mata uno suelta una gota de sangre que se va acumulando aquí abajo ahora vamos a seleccionarlo y aquí abajo se va acumulando tengo 0 ¿vale? porque lo acabo de coger hasta un máximo de 25 hay una habilidad en el siguiente nivel que te da una posibilidad hasta 35 35 acumulaciones bien de momento no sirve para nada lo único que sirve aquí a este nivel es que te conoces un 3% si lo pensáis bien puedes estar rucheando una línea y como estamos continuamente matando vicio te vas curando no necesitas estar de continuo yendo a curarte luego a nivel 4 tenemos la... bueno aquí es más de lo mismo yo pienso que todo lo que sea invertir en la Q o en la E es tirar el nivel ¿por qué? porque la Q es para daño normalmente o para aturdir un poco más a la larga no te sale rentable por lo menos para mí y la E pues la función que cumple es la que tiene más no le puedes poner entonces yo cojo normalmente la 4 ¿vale? la... activar veneno ¿por qué? a nivel 20 la habilidad 4 la tienes que activar manualmente quita 1000 1000 de vida eso es mucha vida y como tú eres un asesino que es este asesino no es si lo comparo es como un poco un poco a nova ¿no? que pega mucho pan casi de golpe y luego te vas porque aguanta también muy poquito entonces eso es tu interés va golpeas al enemigo la turde lo golpea lo envenenas y si no hay nadie le sigues pegando y si no te vas un poco cobarde pero él es como se juega por lo menos yo eh... bien aquí es lo que comentaba ¿vale? que dice a nivel 7 te da aumenta el número máximo de carne fresca y reduce la pérdida al morir dice aumenta el número máximo de carne fresca a 35 y solo pierde la mitad al morir muy importante pues eres un personaje que a la larga de la partida vas a morir varias veces entonces no te interesa tener que cada vez que muere empezar porque la build concreta que te vas a hacer o por lo menos la que yo me hago yo mi potencial está en esta build entonces me interesa que mientras más gota tenga mejor y aparte si pierdo la mitad al morir todavía mejor entonces yo cojo esta eh... bueno aquí hay que comentar justo en este nivel que la W aquí sí que es un poco es interesante no no la vamos a dejar de lado ¿por qué? porque dice le aumenta la sanación de estima del carnicero de un 75 a un 125 antes cuando tú golpeabas 100 te curabas 75 y con esta habilidad subías a 100 pero ahora la han aumentado a 125 entonces aquí hay que pensarse también si la W o la otra pasiva yo bien os que probéis y la que más os gusta o la que más rentable os salga a lo largo de la partida pues la alejáis bien bueno yo voy a coger esta la mía la de siempre y a nivel 10 bueno a nivel 10 aquí llega siempre la confusión de cuál cojo la última la vas a coger en función de la partida en la que estés de cómo sea el equipo contrario cómo esté jugando por ejemplo un equipo que esté jugando individual que sólo se juntan en determinados momentos de la partida pero que a lo largo de los 20 minutos que suele durar la partida o más están cada uno por su lado o hay a lo mejor grupo de uno o dos pues a mí personalmente me interesa la de abajo encadenas a un héroe enemigo o un postel ¿por qué? porque bueno os lo voy a enseñar ¿vale? para que veáis voy a activar esto para que salga el enemigo lo voy a activar esto en uno contra uno es muy útil y lo vais a ver ahora mira tú soltarías la R la E lo pone tonto lo aturde y activas corriendo bueno vamos a activar también veneno lo encadena durante ese tiempo a ver normalmente tú primero escoge y con la E lo aturdes ¿vale? lo dejas tonto espérate ¿para que a dónde vas tú? activa el liado o no me he equivocado vale y luego vuelves a aturdirlo con la ulti y lo atas esto hace que personajes con la mitad de la vida o personajes con con que esté que esté casi que vaya a huir pues al final lo pillas y lo matas vale bueno vamos a dejar esta no vamos a volver para atrás luego a nivel 13 te dice estigma de carnicero que es la tercera opción dice mientras estigma de carnicero esté afectado a un enemigo obtienes un 30% de velocidad de movimiento bueno ¿por qué aquí es muy 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 importante cogerte esta esta opción? dirá no es que es la de la habilidad es mejor porque te reduce el daño o no porque la primera por ejemplo inflige daño al enemigo esté cerca o arremitida impagable no sé qué importantísimo esta tercera opción y es la siguiente la gente no piensa bueno sí que piensa vamos bien la gente no piensa bueno pero normalmente cuando se hace la huir esta la gente no piensa que aquí pueda sacar algún beneficio yo para qué quiero que esté esto activado pues os voy a decir por qué cuando tú activas la w en un enemigo este no es tonto lógicamente vamos a ver mira se puede activar aquí vale al activar esto el enemigo se ve a sí mismo que por mucho que te pegue se va a curar más de ti que de otra manera entonces ¿qué hace? coger e irse con esto activado un 30% aunque el enemigo se vaya tú como corres un 30% más de velocidad vas a ir detrás pegando no se va a escapar de la otra manera sí que se escapa y pierdes esta habilidad dura exactamente dura 5 segundos pues a lo mejor pierde 4 segundos porque el otro se va entonces solo aprovechas uno de la otra manera pues aprovechas 3 o 4 casi el máximo muy importante esta habilidad luego aquí bueno aquí ya el sumo nivel 16 es la hostia ¿por qué? porque te puedes hacer el boss casi tú solo dice la carne fresca otorga velocidad de ataque es decir por cada uno por cada gota que tengas de sangre aumentas un 1% de velocidad de ataque esto es lo mejor que tiene este personaje o imagináis un 35 que puede acumular máximo es decir y esto le sumas un 35% de velocidad de ataque pues pega rápido no lo siguiente rapidísimo y además fijaos que la W pone esperate antes tenía aquí dice bueno la W pensaba que tenía en la W pensaba que tenía más velocidad de ataque al activarlo pero no si pega mismo es decir en vez de pegar 1 y 2 un golpe con cada brazo pega siempre con el mismo vale entonces ¿para qué sirve el nivel 16? te da velocidad de ataque y pega muy rápido muy rápido un 35% de velocidad es mucho y se nota muchísimo en este personaje imagináis que bueno imaginaros que estáis pegando por ejemplo a un boss y tenéis esta build hecha le quitáis casi a nivel 20 le quitáis 500 o 600 cada pan es un pan continuo uno tras de otro es decir es no parar al enemigo pues por ejemplo tipo incluso a los tanques los tanques con vosotros no podéis de hecho el personaje de de Gal de Chogal este canicero es digamos la contra de ese personaje porque Chogal es un personaje tanque quita muchísimo pero lógicamente Chogal quita mucho aparte con la magia que tiene pega también mucho cuerpo a cuerpo entonces es un personaje que normalmente cuando le pegáis no se va entonces con la W lo hacéis pedazo bueno también hay que ver la habilidad de cada de cada de cada jugador pero vamos yo por lo menos las veces que me he enfrentado contra Chogal yo no he tenido problema a nivel 20 llega tres posibilidades la de tu ulti en el caso de la primera voy a decir la primera me da la segunda que la diferencia que hay es que a nivel 20 la ulti de la heroica de fuego del infierno lo que hace es que se activa a los tres segundos se vuelve a activar vale y quita quita bastante bueno quita mil creo por cada vez que se activa ese sería casi dos mil de daño mil de daño en dos segundos que tarda la habilidad en activarse o algo así y luego a los tres segundos otra vez darnos cuenta que esta habilidad solo sale rentable por ejemplo por lo menos para mi a la hora de coordinar muy bien la E con esta habilidad y en teamfight cuando el equipo enemigo estaba aturdido te tienes que meter en medio hace la función de tanque entonces normalmente bueno normalmente normalmente cuando te metes en medio con esta habilidad todo el mundo sale corriendo esto es como un espantapájaro no se acerca a nadie bien luego de guayadero que lo que hace es que a nivel 10 cuando tú seleccionas como oveja el matadero solo atas a un enemigo durante X segundos pero con esta de nivel 20 atas a todo el equipo si lo pillas dentro del área lógicamente si está afuera no lo vas a a encadenar y lo vas a a silenciar lógicamente bien luego aquí los ataques básicos infilen más daño y ralentiza bueno esto lógicamente hostia digo me he fijado que digo muchas veces lógicamente bueno a ver los ataques básicos infilen un 20% más de daño y reduce la velocidad de movimiento del enemigo un 20% durante un segundo bueno esta es la hostia porque si os fijáis tenéis un 20% más de daño si este personaje pega a lo mejor 400 largo o casi un 20% es iros ya 600 de ataque básico cada golpe 600 si tenéis la build de velocidad de ataque pues es que es que reventáis luego dice también reduce la velocidad de movimiento del enemigo durante un segundo pues perfecto porque daros cuenta que si tenéis estigma que es la W y aparte tenéis esto el enemigo aunque se escape aunque intente escaparse mejor dicho no se va a poder se va a tirar los 5 segundos que dura esta habilidad a tu ladito recibiendo golpes tuyos y bueno luego está esta cuarta habilidad que también la he visto mucho y es la de transportarse yo personalmente no me la cojo nunca esta habilidad en concreto te puede salvar muchísimo la vida porque te da una distancia bastante considerable a la hora de escapar pero no se a mi yo como esto es un personaje que a partir de utilizarlo para hacer mucho daño lo utilizo también por ejemplo como especialista porque ruchea tanto como uno como bueno si es que lo podemos comparar como con la cebo o incluso con zagara porque pega muchísima estructura entonces te sale rentable yo normalmente cojo la tercera y con esto y un bizcocho hasta mañana gente venga y un bizcocho